¡Vamos a Sambonga! ¡Vamos! 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 ¡Yong mga kapasok na tayo ngayon sa museum kasi open na. Yung last punta ko dito closed kasi siya Monday. Every Monday pala closed ang museum. So ngayon Thursday na is kapapak. So... Gracias por ver el video. 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 Gracias. So, ito yung bangko. So, yung hangta. So, yung hangtao. 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 y 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